Muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video para el canal de GTA San Andreas Roleplay Estamos aquí en un servidor Roleplay, recién entramos Y vamos a ver que tal chicos, vamos a ver que hay por acá Ahora les cuento que vamos a hacer en este servidor Vamos a entrar en este coche Mira como es ese J Un CJ, salte del vehículo Mira y saco una pipi y me apunta Ay que miedo yo me voy Este servidor vinimos a trolear un poquito Tenía mucho tiempo que no hacía troleada ni nada Y pues vamos a ver Tengo llave No hay nada por acá o que Vamos a ver donde podemos alquilar un vehículo Porque no tengo ni la mini idea Pensaba que el tío me estaba persiguiendo Seguido un vehículo Uy si tenemos una patrulla Bueno no puedo tomarla porque no soy de la PD Y es que si esto fuera como GTA V GTA V Roleplay Que se puede montar en los vehículos y encenderlo No sé que es GTA Life No sé como se llama ese modo Que tú te montas Que tenemos una bici La bici creo que la puedo tomar O no Uy que si Que me llevo Ay la rentamos Uy que disparan Uy que están ahí los Uy que si me están disparando ¿A mí? ¿Quién se...? Puta, ese me empuja más ¡Olo! Ahora quiero saber por qué disparan con una escopeta Y te haré bastante tiempo que no voy a poner este nombre Quiero ver dónde puedo conseguir un vehículo Hostia tú Uy lo quiero un moderador Creo El alquiler de autos Voy a preguntar a estos tíos No Eh, que fue fácil Es que tío, estoy acostumbrado Mira, esta dis... Jejejeje Que quieres, aquí tienes los puños conmigo Oh Encima Ah Que te vas creer tú Ese es el mapa. ¡Que si te dio agua! ¡Ugh! 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 Tup, pegarle encima con un pat, tío! No puedo hacer nada. No, lo que me voy a reír cuando la logre matar Me mata tío, por el pinche base de miedo Me mata por el pinche Ah, perdón, carnal, es la cosa, hombre, disculpame Esto no me ha robado el auto, tío A ver dónde me llevo los amigos Hola, la bici, loco Ahí se ha espantado el motor, loco Que los amigos ni cuentas se han dado de lo que ha pasado Me han baileado, me han baileado, tío, no me jodas ¿Quién me han hecho? ¿Hola? Dulce espacio, vamos a ver ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Está bueno, que no me voy a matar, loco, loco, loco Ajá Cursa espacio, vamos a ver MG Che culo, sacame de esta vera ya Vamos a sacar la licencia A ver si nos da un coche Vamos a sacar la licencia a ver si nos da un coche Creo que aquí Sí, aquí Alhacha, alhacha, vale Ajá, la licencia de conducir, vamos a ver ¿Dónde? ¿Hola? Ok, interactuar a la E. ¿Cuánto cuesta? 3.000 dólares Pagaste los datos, salga a la fuera de la gente Subete al coche para continuar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ah, motor Uy, encendiendo el motor, vamos a ver ¿No? ¿Uy? ¿Vale? Seguimos unos autos Hola, ya empezamos bien Vamos a ver Madre mía tío, pero se siente super, super raro tío, se siente antirolear en un server, osea se siente raro, tengo un dolar este nuevo para poder... Uy el de la bici... Vamos a repetar un poquito lo que sería las normas... Hay que esperar que el semáforo se ponga en verde, hay que esperar que se ponga en verde... Vale, se ha puesto en verde, seguimos. Miren el de la bici, miren el de la bici, creo que hay un moderador encima de mi... Si no me equivoco invisible... Creo que hay un moderador tío... A ver cuántos moderadores hay... Uno... Que hay 30.000 moderadores... Los azules son los moderadores, uno, dos, tres, cuatro... Hay cuatro moderadores... ¿Por qué se ha montado conmigo? WTF... ¿Cierto? Vete... Whisper... Vete... ¿Este tío es moderador? A ver... Que sí, que es moderador... Si, 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 si... El moderador me está... Me está peteando... Me estoy peteando el moderador... Espérate, estoy que me estoy peteando... Jajaja... El cabelo muerto... Vamos a acalmarlo un poquito... Ki... Vale, vale... Vale... No cumpliste la prueba del intructor... El motor... Estaba peteando el pinche moderador este... Estaba ahí metido en el auto... Decirle que me tune en el coche... O decirle que me tune en el coche... Vale... No... 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 Vamos a ver... ¿Hay alguien aquí? Hola... Hola... Y dice stop Stop El de la bici lo vieron ¿Lo vieron? ¿Me estás ¿Me estás Que pasa Que no sé escribir Uy que me voy Que me voy culiado Vuelvo Y pregunto ¿Cómo estás? Menazando pollito Mierda Atrévete Dispara atrévete A ver si se quiere subir Vamos a ver Latina Acento latino Te voy a meter presa Si andas en ese auto 24 Te enseñaré algo Te enseñaré algo Te va a gustar Creo que no se puede subir De copiloto Uy que si se suben Se suben ¿Dónde? Yo tengo pensado Vamos a ver Ahora He liado He liado Y otro Lo metieron acá Al otro Lo metieron acá Al tío Que se le llevan Al que no tenía que ver En esto Que se le llevan ¿Qué le ocurrió? ¿Qué le ocurrió? Y bueno chicos, hay manas que decirles, espero que les haya gustado el video, dejen un buen like, por favor miren, no copien de mi, no copien de nadie, no jodan servidores y tal, solo les pido que dejen un buen like si les gustó, muchos me estaban pidiendo esto y pues aquí les traje su video y se suscriben a ti a la campanita de notificación si quieren más videos así, no olviden comentar o si quieren otro video diferente o algo diferente, no olviden comentarlo que lo estaré leyendo, nos vemos en la siguiente, chao chicos.